bueno a todos bienvenidos a otro episodio a un nuevo episodio no otro a un nuevo episodio en el mundo de geeky estamos jugando minecraft y estamos jugando en survival nunca jugamos en hardcore no nunca que estás diciendo yo no me acuerdo jugar en hardcore no no es como si yo he morido veces corrida a conocer eso es que el que sí murió dos veces en alcohol fue mi hermano ricardo yo soy su twin me cargó este y yo no sé qué le pasó a ricardo con un estúpido vuelta cuando en hardcore así como que verdad sí ricardo 1 todo el mundo sabe eso yo no sé qué le pasa ricardo 1 yo no sé que él dijo que siempre quería un challenge y yo no sé que en verdad que le pasaba a ricardo ese día de eso verdad si estaremos jugando este en minecraft survival que podemos morir con tres veces no de la gana y éste no sólo acabará el juego este ahora si se preguntó por qué estoy jugando porque estoy jugando este en la casa de ricardo y todo eso y estoy subiendo este vídeo en su canal es porque una vez cuando él perdió dos veces corrida en su minecraft hardcore él dijo sabes que me caldo te regaló mi canal y pues eso fue lo que hizo y ahora su canal en mi canal pero yo soy 10 veces mejor que es ricardo verdad yo soy mi caldo y pues sí este es mi canal ahora pues sí voy a estar haciendo todo lo normal de las y coleccionando vacía vamos a tratar de encontrar una idea eso será eso será lo primero que vamos a hacer vayamos a hacer vela este un vacas pero para para bueno no 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 donde está ok no 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 Ok, cinco ladders, cinco ladders, este, en verdad el primer gol será encontrar, encontrar este oves para hacer una cámara. Este, eso será lo primero que queramos hacer. Ok, cinco ladders, cinco ladders. Ok, dame todo este col. Ok. So, si nuestra primera misión será coleccionar lana para que podamos, pues, tener una cama. Entonces, de ahí encontrar una aldea. So, eso será nuestra primera misión. So, eso es lo que haremos. So, tengo que cocinar, este, porque me estoy muriendo de hambre. En el juego, no en la vida real. So, eso es lo que he acabado de hacer. Ah, sabes que no importa. Poner el color aquí. Esto acá. Espera que eso se cocine. Entonces, espada de madera. Este, adiós pico de madera. Adiós pico de madera. Pico de madera. Ok, dale, 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 dale. Pero en verdad, Ricardo fue como que un estúpido pensando que podía completar el sur. O sea, yo no sé qué Ricardo estaba pensando en ese momento. Era como que, ay Dios. Pero yo, Ricardo, seré 10 veces mejor que Ricardo. Porque, verdad, sin, este, Ricardo hace un montón de bobera. En verdad no sabe jugar. Y Ricardo es un tonto. Y tenemos este hierro. Y eso es bueno. Yesh. Ok, dame esto. Ahora cocina esto. A ver, hay algo más aquí. Más hierro, tal vez. No. No. No, 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 no. Pam, 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 pam. Ya se está haciendo uno de noche. Eh, dame esto. Ok, tengo que bloquear. Entonces, ya que yo tengo esto acá. No sé, no me acuerdo cuándo fue que lo conseguí. Uy, ya tengo un stack. Este, ok. Su espera es que se haga de día. Y, bueno, puedo, mientras tanto, mientras tanto eso se cocina, puedo coleccionar, eh, más piedra. Para que tenga, para que Velázquez tenga, en verdad. Eh. Eh, ok. Ok. Voy a poner el teléfono de acá. Eh, de hecho, enemigos pueden, sí. Perdón que no puedan ver nada, pero es parte del plan. Eh, antorcha, 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 antorchas, antorchas, antorchas. Ahí, tenemos luz. Eh, este. So, básicamente, nos vamos a quedar aquí hasta que se haga de día. ¡Gracias! 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 bueno este ya que todo eso pasó ahora amo los creepers pero no estoy listo para ustedes que me exploten la cara ok este cerdo no vente si solo viniera un barco un barco de trill un barco de trill ok me llevaré el cofre también pues pero ahora tengo un montón de hierro gracias por el hierro un barco de trill un barco de trill un barco de trill un barco de trill pero un montón de vacas veneer 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 gracias dame tu leder dame tu leder hay leder hay 6 leder ven aca dame todo tu leder todo tu leder no me digas tu leder por favor ok ven aca tu tu tambien me tienes que dar tu leder no me estan dando leder denme su leder habia mas por aca no 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 ok este 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 ay ay diatra cocina 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 no 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 ok ok me gusta la elección de música que me puse el juego ya esta esta para yo poder irme no ok no 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 o no o o Ah, no, gracias. Ok, ahora no podemos ir. Eh, este, ir donde no sé. Pero lo sé, y. Wait, eh. No. y 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 no porque no estoy corriendo se me van y 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 ovejas donde hay ovejas y 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 como yo me salgo del bote y 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 ay dios perder todas mis cosas eso no lo pienso hacer yo voy a seguir nadando hasta que se vuelva de día eso es lo que yo voy a hacer porque yo no voy a dejar lo de la obsidiana dejando ahí y y esto es un corán me gusta el corán hay que saca de día yo literalmente no estoy preparada para los esqueletos no lo estoy y esto islamo y si ven aquí señoras y señores tenemos islamo aquí tenemos unas cuantas araña un creeper tres zombies que me tratan de matar ahora mismo y este verdad si eso islamo este y muchas personas han tratado de matar a todos esos mobs a todos esos mobs pero es básicamente imposible porque hay un creeper ahí para alguien como yo que ni siquiera tiene armadura va a morir fácilmente y 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 yo tengo mucho espacio o que no sé o o o o o o o o tardar un tiempo o o o dios ok yo este no está viendo esta vida ahora como como ha ido su día verdad si el me ha ido bien este ok estaba cerca de romperse ok sabes que piche a eso ok tengo que alcance en mi inventario yo necesito esto un poco esto esto un poco bye 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 ok todo está bien mi inventario está vacío perfecto nada más más esto tortugas 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 ahora amigo no 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 lo voy a hacer como que lo iba a hacer pero porque las tortugas este como que no sé cómo se llama pero cuando matas tortugas dejan es una oveja es una oveja cuando las tortugas este son mueras dejan caer como parte de su corazón algo así y tú puedes usar eso para para hacer como con casco que te permite respirar y baja la luz eh házate con suficientes materiales para hacer una cama y eso es bueno ok aquí va la espada de hierro está brutal también me meten los cerdos también voy a guardar mi de hecho vamos 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 so eh anyway este oh otra maca y no estaba haciendo ok Ok, o sea, aquí está nuestra cama. Ya tenemos una cama. Eso, eso está bien. Ok, aquí acabamos el episodio. Ya conseguimos esa cama y ese era el gol para el episodio uno de Minecraft Survival. Espero que les haya encantado el episodio. Si no, entenderé por qué. Y pues sí, lo veré en la próxima. Los veré en la próxima. Bye.